Bueno, seguimos con la próxima noticia, Samira, te cuento que Don Francisco utilizó la inteligencia artificial para crear estos cambios de look, ¿qué les parece? Miren ahí, miren nomás, qué guapo, wow, de rockero, ahí lo vemos más urbano, ay, ahí está Zen. Ahí parece un azteca, ¿no? Sí. Qué lindo. Ay, a mí me encanta. Ahí va Animal Print total, me gusta. Todo esto lo pueden ver en Don Francisco TV y aprovecho para aplaudir a Don Francisco para mandarle un mensaje y decirle que lo está haciendo fenomenal. Ese es el gran ejemplo que, él fue mi maestro, Samira, Don Francisco, y siempre él ha sido tan fiel a seguir reinventándose. De hecho, yo lo quiero traer aquí al programa, me encantaría que se sentara aquí con nosotros y nos platicara un poco sobre todo esto. ¿Qué te parece, like o no like? Yo le voy a dar super like porque independientemente de que uno sea más mayor y la juventud y todo esté avanzado con la tecnología, perdón, es renovarse o morir. Y un aplauso para él porque lo bueno del entretenimiento es esto, que nos hagan felices a través de la tecnología. Eso, como decía él, ¿qué dice el público? ¿Like o no like? ¡Like! ¡Súper like! ¡Súper like! Claro que sí. Don Francisco, todos los respetos. Mario, por favor, ven por aquí y a Marcelo, si me está mirando, Marcelo, tráeme aquí a Mario para que llegue al estudio, que es lo que es. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Gracias.